Música 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 Así que me parece que yo he llegado a dos o tres veces a mi Lelada Entonces, Spitiol Lelada, el landscape, es muy grande Hansa, es el nombre de Hansa ¿Qué es Hansa? Ok Hanza ¿Qué es lo que ha llegado a Kaza? Hanza es el lugar ¿Quieres decir que las cosas se han borrado? Solo viajes, las cosas tienen un gran apoyo para nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.